Crepas de caramelo Para nuestro postre, primero vamos a preparar las crepas con harina de trigo, huevo y leche y reservamos En una sartén vamos a agregar 10 gramos de mantequilla 100 ml de salsa de caramelo Incorporamos y agregamos un plátano en rodajas Sarteamos hasta que hierva un poco Ponemos los plátanos dentro de las crepas y doblamos Agregando más del plátano con caramelo encima Aparte, vamos a preparar la salsa de caramelo Calentando en un sartén con 30 ml de crema de amarula Revolvemos hasta que hierva Para servir, bañamos las crepas con el caramelo con trozos de una troceada y helado de vainilla Revolvemos 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 Y dejamos calentar a fuego bajo Después incorporamos la pasta previamente cocida Agregando sal al gusto Para servir, podemos sazonar con queso parmesano Es todo Mis queridos estilócratas No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota